¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien todos ustedes. Bienvenidos a la última emisión del 2020 de este programa Radio Godínez. Mi nombre es Paul Delgado y pues hoy es viernes 18 de diciembre. Saludos a los que nos están viendo en Facebook en vivo, los que nos están escuchando en la radio también en vivo y a quienes nos vean en YouTube. Más adelante esta ocasión estamos grabando también en video para que puedan ver todo lo que hay detrás de este grandísimo programa de Radio Godínez. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jofio González el jefe y sí, como lo comenta Paul, el último programa este 2020. El día de hoy vamos a hablar de, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que fue este año. Buenas tardes. Y pues esperemos que nos acompañen, es que estaba agarrando señal. Y pues esperemos que se queden, que se queden y que compartan. Buenas tardes, mi nombre es Omar, me conocen como el CEO, es un placer estar aquí. Me sorprendió la noticia cuando llegó de los directivos que no, que ya iba a ser el último del año y dije, ah, vamos a tener vacaciones bien merecidas. Bien merecidas. Este, un placer estar aquí y aquí vamos a estar hablando pues de varios temas, todo, como que todo lo que ocurrió en este año y pues igual ahí dejen sus saludos, peticiones, comentarios, todo. Ya sea en MixLR o en Facebook. En Facebook. Y ahí los vamos a estar leyendo. Igual, el Yovas no pudo acompañarnos a la última emisión de este año. Saludos, Yovas. No pudo, pero bueno. Se quedó comprando cosas por mi canal. Se quedó comprando cosas. Ya te voy a decir cosas, sí. Ojalá no le digas nada. Y pues bueno, ya nos llegó el aguinaldo. Estamos aquí comiendo cacahuates, por fin. Por primera vez en todos los programas. Comemos algo. Algo de comer. Ya nos dio para comer, ¿no? Ándale. Y pues bueno. Pues arrancamos, jefe, tú di. ¿Qué tema es el más sonado? El resumen. Miren, este, igual que la gente nos diga qué fue lo mejor de este 2020, que nos digan, este, qué fue lo peor. Obviamente, pues hay muchas cosas negativas que empezaron desde enero. Este, y aquí estaríamos compartiendo algunos datos interesantes. Me gustaría compartirles para iniciar, no sé si lo viste, las palabras más buscadas en Google en este 2020. Déjenme se los paso. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. A caray, a caray, a caray. Bueno, lo que, lo que charcha esto. Jefe, dinos algo. Sí, no, pues yo creo que lo que va a pasar a la historia y lo que más trascendió en este año fue la pandemia. Exactamente. Nosotros durante todo este año tratamos en medida de lo posible no tocar el tema porque creemos que, pues ya estamos altos, ya estamos aburridos. Si no lo hablábamos, no nos iba a dar. De todo esto y quisimos darle como que otro enfoque, hablar de otras cosas, este, de tal manera de distraernos un poco, despejarnos, despejar nuestra mente por un momento. Pero al final yo creo que fue lo que más trascendió, lo más importante y que tuvo consigo muchas consecuencias y un impacto muy grande a nivel mundial. Exacto. Tuvo, o sea, lo tuvimos que tocar porque a fin de cuentas envolvía con otros temas, ¿no? O empataba, por así decirlo. Yo, bueno, yo nada más lo que iba a hacer mención así de este año y eso porque Paul ahorita dijo desde enero. Yo creo que lo que estuvo padre este año aquí, por lo menos en León, fue el DJ que estuvo en la feria. ¿Estuvo aquí? Ajá. Digo, o sea, porque sí fue como muy, muy, como podría decirlo. Muy sonado, ¿ok? Muy sonado, ¿no? O sea, como que causó gran impacto, ¿no? O sea. Hoy que era su segunda presentación, ¿no? En León. En León. O sea, ahí ya se había presentado en el Festival Internacional del Globo. Sí, y acá era así como, pues sí, güey. O sea, iba a ser como muy, y estuvo muy fuerte. Pero de hecho desde ahí ya sonaba lo de la pandemia, ¿no? Sí, de hecho desde el año pasado, desde diciembre, de hecho por eso se llama COVID-19 porque fue en el 2019. Sí, pero nada más se dan rumores de que en China había unos infectados y muertos, pero dijeron nada, dejé que llegue a México. Y a partir de marzo fue cuando comenzó la, digamos, los contagios aquí en México fue cuando todo se cerró en marzo de la última semana y fue de ahí un caos para acá, que todos decían, no, pues que dos meses. Todo empezó diciendo este gatel que iba a ser este, nada más las vacaciones de Semana Santa se adelantaban dos semanas y esas dos semanas ya se pasaron como diez meses. La cuarentena, la famosa cuarentena. La famosa cuarentena, exactamente. Entonces digamos que ese fue el hecho que marcó, inclusive nosotros no lo mencionamos tanto aquí en la radio, o sea, sí lo mencionábamos, pero era muy, así nomás como que, ah, pues estamos en pandemia, estamos en cuarentena y ya. Incluso, pues por eso inició la radio también, porque teníamos el tiempo de que no estábamos trabajando, no estaban trabajando, nadie estaba trabajando, pues. Porque aquí yo trabajo, pero de todos modos no, no era lo mismo. Sí, o sea, tenías tiempo, por así decirlo, para, pues sí, para empezar este, este programa, o este proyecto, como bien se pueda decir. Sí, bueno, antes de iniciar, entonces con, con más cosas, este, positivas de este año, quisiera mencionar lo que les decía de las, por ejemplo, las palabras más buscadas este 2020 en Google, las palabras como tal, la primera obviamente fue el coronavirus, que fue una palabra nueva para todos, pero fue la más buscada en YouTube, digo en Google, perdón, este 2020, la palabra coronavirus. La segunda palabra más buscada fue classroom, que para los niños que toman ahí las clases, pues la segunda palabra más buscada. La tercera, elecciones de Estados Unidos, que también fue un tema que, que abordamos también nosotros, que nos fuimos allá. A, a, ¿cómo se dice? A, a tener toda la información. La cobertura. Sí, toda la cobertura. Del evento. Del evento. La, la, la cuarta palabra más buscada de este año es bienestar, bienestar azteca, no sé si hubo algún apoyo o algo. Va por ahí. Sí. Sí, sí, por el asistencialismo, pues, este, apoyos, apoyos a, a pequeños empresarios, a estudiantes. Ok. Eso es de México. De México. De México, de México nada más, lo más buscado. La quinta palabra, bueno, si ya lo voy a decir más rápido, juegos de doodles, en Google, populares, Zoom, consejos sobre el coronavirus, síntomas del coronavirus, Among Us, se coló ya Among Us, en la posición 1-9, y en la 10, Champions League. Y en la 11, XNXX. Ah, es otra cosa ya. Yo creo que eso es el buscador de incógnito, ¿no? El más buscada. Entonces, fueron las 10 palabras más buscadas este, este año. Ahora vamos con las preguntas que iniciaron, ¿con qué? No, de las anteriores, ¿ustedes buscaron alguna? Eh, pues, no me acuerdo. Yo creo que el coronavirus, yo creo que si lo llegué a buscar. Sí, también. Yo también. Lo de síntomas. ¿Y lo de XNX? No. Lo de síntomas, yo creo. Ajá. Yo, porque era algo así como, uno quería saber, ¿no? De, ¿qué onda con todo eso? Sí, yo creo. Algo nuevo, ya, carajo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Este, ahora vamos con las preguntas que iniciaron, ¿con qué? Más buscadas de este año. La primera, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es lo más obvio? La segunda, ¿qué es tuza? ¿Qué es tuza? Oye, ¿qué es tuza? O sea, no sé. O sea, ¿ustedes saben? No, sí tiene un significado, ¿no? Sí, pero es como que el diccionario de reggaetón, ¿no? Tiene su diccionario también. Que hace calado y chulería. Como que yo me acuerdo que si es una palabra, que si, o sea, en X país, significa algo, pero no, no, no lo sé. A ver, ¿quién es? Todos nos aprendimos la canción, pero nadie supo lo que significaba tuza. Tuza. Así que si ustedes amigos saben, a ver, escríbanos aquí, ¿qué significa tuza? Fue la segunda pregunta más búsqueda con la palabra ¿qué? La tercera, ¿qué es el cáncer de mama? Que también es bueno para que la gente esté informada. ¿Qué son los alimentos procesados? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es un verso? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es un shock hipovolémico? ¿Qué pasó el día que nací? Y por último, ¿qué es la lepra? Fueron las 10 preguntas más buscadas con la palabra ¿qué? Ok. Ok. Paramos con las ¿cómo? ¿Cómo? Que aquí el jefe yo creo que sí, sí entra aquí. Las palabras, las preguntas más buscadas en Google este 2020 con la palabra ¿cómo? La primera es ¿cómo hacer gel antibacterial? Me acaban de decir que tuza es como despechada. ¿Despechada? ¿Cómo dice la canción? A los tres. No, yo no acuerdo. No, no, no digo que la canten. No, es que no me acuerdo qué dice la canción. Ya no tiene excusa. Ya no tiene excusa. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. En este momento no recuerdo. Bueno. ¿No me puse tuza? No. No, no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, aquí se nota que no somos reggaetoneros. Como lo fingimos. Lo fingimos muy bien. Ajá. Entonces, ahí está el significado. Ahora vamos con las 10 preguntas más, bueno, las preguntas más hechas en Google con la palabra ¿cómo? La primera es, la primer lugar es ¿cómo hacer gel antibacterial? Que el jefe ya aquí lo sabe bien. Esta es un químico el jefe. Ajá. En la segunda pregunta es ¿cómo hacer cubrebocas? También muy lógico. La tercera ¿cómo bajar el brillo de mi lato? Ajá. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Le calaba mucho la luz en la noche yo creo. Oye, ve cómo le bajó. Ajá. La cuarta pregunta es ¿cómo hacer tu avatar en Facebook? La quinta ¿cómo se contagia el coronavirus? La sexta ¿cómo prevenir el coronavirus? La siete ¿cómo se juega a mongoose? Ajá. ¿Cómo se juega? La ocho ¿cómo poner arroba? Ajá. La nueve ¿cómo se contagia la lepra? Como que también subo mucho de la lepra. Es lo que sí, también en la anterior salió lo de la lepra. ¿Quién sabe? Chéquense eso. Ajá. Y la diez ¿cómo se celebra el Día de Muertos en México? Fueron las preguntas más hechas este 2020 con la palabra ¿cómo? Ahora vamos con las personas más buscadas en Google este 2020 aquí en México. La primera. Bad Bunny. Bad Bunny. No, de hecho no está en el top diez. ¿En serio? Tengo entendido que los últimos tres años la palabra más buscada, bueno la persona buscada Donald Trump. Ahora la primera es Joe Biden. Ok. Suena lógico. Suena lógico. La segunda es Trump. La tercera Christian Nodal. Segunda. La cuarta Kim Jong-un. Ah ok. Líder coreano. Si te fijas este... Presidente, presidente. Christian Nodal. Presidente. La quinta Will Smith. La sexta Carla Panini. ¿Qué hija de eso? No se nos va a olvidar nunca. Nunca se nos va a olvidar. A ver, yo tengo una duda. ¿Eso sucedió este año o nada más este año se retomó el tema? Se retomó. Ok. Sí. Si es que tenía esa duda cuando empezó a sonar otra vez lo de la Panini. Ajá. Yo dije, ¿ya había sucedido esto o es la primera? Es un bellagú. Es un bellagú. Eh, después la palabra, bueno, la persona número siete más buscada es Adele. ¿Sí es Adele? Adele. Adele. Bueno, Adele. Sí, es que Adele, bueno, también adelgazó mucho y justamente por eso, este, como que fue el asombro, ¿no? Porque como que por mucho tiempo se mantuvo alejada de los reflectores y luego resurge, más bien reaparece y la ven muy, muy cambiada, muy diferente, este, muy delgada, muy bien. Después de, después de haber atravesado por una, por un divorcio y yo creo que fue lo que, lo que más le asombró a la gente y yo creo que por eso la googlearon. Sí. Y pues bueno, la sesión de espectáculos con el jefe. Sí. Y después, ya para terminar, Renato Ibarra, también con el escándalo que tuvo de que golpeó a su esposa. ¿Quién es ese? El exfutbolista de la América y ahora jugador del Atlas. Estuvo en la cárcel, de hecho. La nueve, Andrea Escalona, que no sé quién sea. Andrea Escalona es hija de... por eso es bueno tener a un amigo que sepa... Que sepa mucho de la farándula. De la farándula. De todo, siempre, siempre nos andamos sacando dudas de... así preguntamos algo y luego luego tú, el jefe, sacas la información. No, es esto. No, Andrea Escalona es, es hija de la, pues difunta productora del programa hoy. Ah, ok. Yo, pero me, o sea, me asombra mucho, pues, que la hayan buscado tanto. Tal vez a raíz de la muerte de su mamá, que ocurrió hace un par de semanas. ¿Su mamá no se llama igual? Su mamá se llama... No, pero no es igual. No, 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 no es Andrea Escalona. Ok. Y esas fueron las personas más buscadas este año en Google. Y ya para terminar, otro dato, las personas... Ah, también en el once dice que está Radio Godínez, era lo más buscado. Bueno, ese es el número uno en programas de Radio Online. Ah, bueno, sí. ¿Contra quién competimos? Contra, ya párate. Nada que ver, pero bueno. Y las películas más buscadas este año en Google, o sea, de que lo texten así como tal. La uno es Milagro en la celda 7. Descarga completa online, free, HD, full. Full. Español batino. Así se llama la película. Así se llama, literal. La dos, Annabelle. La tres, Jojo Rabbit. No sé si se está pronunciando mal. La cuatro, Pantera Rosa. No, Black Panther. Imagino que porque falleció el actor. La quinta, 365 DNI. No sé cuál sea esa. La sexta, Wonder. No sé si fue la Mujer Maravilla. ¿Cuál mencionaste antes? 365 DNI. La séptima, Boa Esponja al Rescate. La ocho, Enola Hunts. La nueve, Parásitos. Y la décima, 1917. Y la onceava, La Chinita del Bosque. Entonces ahí están las películas más texteadas en Google, más buscadas este 2020. Y pues son datos que están interesantes, que cada año Google lanza. Y más para ver cómo estuvo el año, ¿no? Es como una estadística, ¿no? Exactamente. Es meramente estadística esto. Bueno, entonces nada más que empezar con esto. Y ahora vámonos con más cosas que sucedieron este año. Creo que este año, desde que inició, fue... A mí se me hace bien, se me hace bien rápido, porque en enero fue cuando murió Kobe Bryant. Kobe. Ajá. ¿Y ya después de ir Kobe? Coincidencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Este, Kobe Bryant falleció en enero. ¿Para enero fue lo de los incendios de Australia? Empezaron en 2019, terminaron en 2020. Para, ya para marzo, bueno, para enero ya era pandemia esto. Se empezaba así como que, o sea, los rumores pues de la enfermedad se empezaron a volver más fuertes. Se escucharon más. Más casos. Ajá, más casos y así. Sí, y fue en marzo cuando se declaró una emergencia mundial y se decretó como pandemia. Como pandemia. Aquí la diferencia entre epidemia y pandemia, que la pandemia es a nivel global, ajá, y la epidemia es nada más como que en un cierto sector del mundo, ¿no? Esta es nada más la diferencia. Es lo mismo nada más que abarca más la pandemia. ¿Qué más sucesos pasaron este año? Aquí en México también hubo muchas marchas de las feminazis, feministas, perdón. No, pero después de la pandemia ya como que aminoraron, ¿no? No, de hecho, es que más o menos, es que para el Día de la Mujer, bueno, es que como que fue eso y luego fue lo de la declaración de la cuarentena. No, porque me acuerdo que de hecho hasta estaban diciendo así de, no, pues nos están diciendo que nos guardemos y va a ser la marcha y ahí va a haber un buen de gente y que quién sabe qué tanto. O sea, sí me acuerdo que fue después, o sea, lo de la, ¿cómo se llama? La marcha fue después de la, cuando inició la cuarentena. Bueno, yo no lo sentí, honestamente, no lo sentí tan fuerte como, ¿qué? Como años pasados. Ese tipo de movimientos. Ah, ya, ya, ya. De colectivos, o sea, ¿qué decir? Ajá. Es que a lo mejor fue más lo de la ángel, ¿no? Que regaron de la ángel. O sea, hicieron destrozos así. Pero eso no fue este año. Sí. Bueno, han sido varios años, pero este año, de hecho, sigue cerrado el ángel. Pero no, bueno. Sí, fue eso y también cuando golpearon a un reportero, un chau. Oh, sí. Ahí en esa marcha. Fue en esa marcha feminista. También Livia Brito también golpeó a un reportero en una playa. Ahí también es. El jefe sabe de qué temas habla de espectáculos. Sí, no, y a raíz de eso. A raíz de eso, se divorcía. No, pero la verdad es que la carrera de Livia Brito sí se fue en picada a raíz del golpe que le propinaron ella y su pareja al reportero. O sea, se fueron a pedos legales y así. Es que no supe. Entonces, no sé ni quién es. Exacto, no sé ni quién es. Bueno, a lo mejor acá los radioescuchas, televidentes, saben de qué estás hablando. Sí. Porque sinceramente yo tampoco sé de qué estás hablando. Ahí dispense nuestra falta de cultura general. Sí, de hecho. ¿Qué otros sucesos hubo este año que fueron muy marcados? Y en la marcha, el baile este... ¿Cómo iba? Y la culpa no era mía. Mira dónde estaban. Ajá. Digo, porque sí fue este año. Sí. Bueno, para mí es el año que ha sonado más. No, yo sigo con que no, es este año. No, es que no, a mí sí sí más que este año fue de los más sonados. O sea, sí. Porque fue un movimiento nacional y internacional. Por los casos que también hubo de esa percepción. Bueno, pero eso sí ya puede ser percepción. O sea, digo, pues sí, tú dices a lo mejor no. Para ti no fue el más sonado. O sea, este año no sonó más. No, 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 es que no haya sonado más. Sino que yo no recuerdo que haya sido este año. Porque pues fue casi un año perdido. Y yo no recuerdo que a inicios de año se haya dado todo eso. O sea, lo del... Es que también fue como por marzo. Pero sí, según yo sí fue este año. Pero bueno. Ok. Bueno, yo aquí tengo igual varios sucesos que ocurrieron. Y que igual, pues marcaron este 2020. Y uno de ellos, pues es... Una vez que se dio la pandemia. Se empezó a escuchar mucho lo de un avispón gigante. Que también es este... Hubo varios videos que circularon por redes sociales. De cómo estos avispones este... Tenían como enfrentamientos con otros animales. Y hay un video como de un ratón. De un ratón este... Y no, se veían muy... Pero nada más fue así como que un momento que se estuvo escuchando. Este... Esto fue en Estados Unidos. Que hasta de hecho empezó a sonar también... Digo, casi siempre suena mucho de... Los Simpsons lo predijeron de nuevo, ¿no? Porque hay un capítulo donde también se ven unas... Este... Unas avispas que llegan a Estados Unidos gigante. Pero sí, también fue algo que sonó mucho. Y... De hecho también fue como para marzo, ¿no? Fue en mayo. Más menos. En mayo. Mira jefe, aquí más para aclarar. Se dio mucho auge a esto de los feministas. Porque fue... La primera vez que dijeron que iba a haber un día sin mujeres. Ah, sí, sí. Y fue el 8 de marzo. Fue antes del confinamiento. Porque el confinamiento fue el 22 de marzo. Porque me acuerdo porque se tenía un viaje ese día. Fue cuando ya todo valió. No, y sí, ya me acordé porque todavía... Digo, trabajo en la escuela. Y todavía había alumnos. Bueno. Ajá. De hecho, pues se tocó uno que no... Que no hubo mujeres, ¿no? Ajá. Estuvo bien... Sí. Y más bien por eso fue como que se marcó. Porque fue... Era la convocatoria que todo un día sin mujeres. Y... Y muchas mujeres no trabajaron, de hecho. Sí. Bueno, y también que... O sea, se esperaba... Híjole, bueno, yo creo que... Ni lo que sé. No, o sea, es que hay mucha gente de doble moral, ¿no? O sea, que está a favor del movimiento. Y la verdad, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que se hubiera dado... Más bien que se hubiera cumplido con el objetivo de esta iniciativa. Pero a lo mejor yo... Porque yo salí a la calle en la mañana y las calles muy solas y todo. Pero ya tarde, noche, ya empezaban así como que... O sea, a salir, este... Y ya empezados a ver mujeres así que... De compras y así. O sea, como que lo tomaron más bien es como un día libre, un día de vacaciones, un día de descanso. Es lo que dicen, que en las plazas estaban... No todas, pero sí hubo muchas que se fueron a tomar el café y lo que sé. Sí, sí hubo movimiento. Yo creo que hubiera estado bien que se hubiera respetado... Al cien. Al cien por ciento el movimiento. Sí, pero yo me acuerdo en la escuela sí estaba... O sea, veía esa... Es que no sé, vamos a decir, hay mil alumnos y yo creo que como dos alumnas. Bueno, más bien vamos a decir, de esas mil personas, setecientas son mujeres y de esas setecientas nada más fueron como dos. Y era así como que, no, es bien pinche raro. Y luego pues también las empleadas no fueron. Y digo, yo también si hubiera sido mujer no hubiera ido, ¿verdad? Pero sí, estuvo bien raro ese día. O sea, sí... Sí marcó mucho. Sí, y por esa razón fue que... Como que se quedó muy marcado esa marcha. Y pues ya después vino todo lo del desastre que se hizo y... Todas las opiniones divididas, pero pues bueno, ya. O sea, nada más hablamos del hecho y no nos metemos en más. Otro hecho que pasó, jefe. La otra que tengo por aquí es... Son los polvos, los polvos del Sahara. Pero eso es normal, ¿no? Sí, pero tomó mucha fuerza este año. Este... No sé si por el calentamiento global fue más fuerte este año que años anteriores. Pero igual es un suceso que todos los años ocurren. Ajá. Y aparte siento como que tomó más fuerza el... ¿Cómo se puede decir? El tema. Por lo mismo de que mucha gente estábamos en nuestras casas, ¿no? O sea... Sí, como que se le dio mayor difusión a la noticia. Sí, la noticia. O sea, sí venía obviamente más fuerte que otros años. Ajá. Pero aparte también tomó más fuerza de difusión la noticia por... Porque nosotros estábamos libres, por así decirlo. ¿Qué creen que... ¿Qué sector creen que haya sido más beneficiado con todo esto de la pandemia? ¿Qué sector? O sea, o qué empresas. Yo siento que empresas de tecnología... No tanto. Uber Eats, sí. Ya lo mencionamos también aquí con Amazon. Amazon Mercado Libre. Sí, o sea, todo ese tipo... Bueno, entre comillas, vía internet o que solicitas un servicio digital. Siento que esas son las que se beneficiaron más. ¿Y cuáles son las que se perjudicaron más? En mi caso, los viajes, el turismo. Yo siento que... De hecho, siento que es el más perjudicado el turismo. Porque no puedes salir a ningún lado. No puedes viajar a ningún lado. Siento que es el más afectado. Y el de gastronomía, porque pues también no puedes ir a restaurante. Es parte del turismo, todo lo que son hotelería, restaurantes, antros. Todo eso fue lo más... Afectado. Afectado, exactamente. ¿Qué otro sector pudo haber sido afectado? En realidad, pues todos nos afectamos. Hubo empresas que hicieron muy ricas. Las que, por ejemplo, pellecitos de zapatos que hacían cubrebocas. Y ganaron más que otros años. Pero yo siento que es cuestión de adaptarse al cambio, ¿no? De ver opciones. Que supieron aprovechar el momento. Este... Pero, por ejemplo... Bueno, de hecho, yo creo que también lo que más le pega o le va a pegar a futuro es la cuestión, ¿cómo se llama? Educativa, ¿no? O sea, yo porque veo las clases de mi sobrino y digo, no... También pedo raso. Sí, o sea, no... Pues sí, no es lo mismo que vayan a la escuela. Y lo malo es eso. O sea, que ahorita, pues como quieran, no afecta el detalle a toda esta generación. Todo ese tiempo perdido, digamos. No, o sea, cuando ellos... Sí, bueno, sí. Todo este tiempo está perdido. Entonces es una ausencia de información para ellos. Y a futuro se va a reflejar. Sí, y eso es más que nada culpa de nuestro sistema educativo, ¿no? Que en otros países si hacen esto, aprenden. O sea, la información está más bien en la falta de formación. Que los sistemas de aquí de México no estamos adaptados para una situación así. Y es muy mediocre. Yo le echo más la culpa a la cultura, fíjate. O sea, yo... Ah, no, pero yo me hablaba... Yo hablaba de la cuestión de que es algo que también va a resentir... El sector que va a resentir la pandemia es la educación. Sí, obviamente, la falta de educación es porque no tenemos educación, pero personal, por así decirlo. Yo creo que es una cadenita, ¿no? O sea, es tanto la cultura mexicana y la educación y sistema educativo también como que no ayuda tanto. Sí, tiene muchas deficiencias. Sí, o sea, las ambas cosas son partes ahí. Pero bueno, no nos vamos a meter a más detalles. ¿Qué otras cosas tenemos este 2020? Pues casi puras cosas malas, la verdad. La otra fue la explosión en Beirut. Oh, sí, lo de lo de... ¿Cómo se llama? Que era un almacén de... Como de... Pirotecnia, ¿no? Ajá. Sí, estuvo fuerte, o sea... Sí, también hubo muchos videos así que estuvieron circulando y sí, muy impactante, la verdad. Bueno, yo cuando vi el video dije, no... O sea, que se ha de haber sentido... O sea... Y luego había videos de personas que estaban literal así como a escasos metros grabando y... Sí, la onda... ¿Cómo se llama? La onda expansiva. Onda expansiva, sí. Como... Como también termina por golpear, ¿no? O sea... Sí, porque se ven en los videos que están grabando, se ve la explosión y tarda un poquito. Segundos. Y paz, o sea, se les ve el madrazo que les da. Sí, gacho, estuvo feo. Y es a lo que me refiero, o sea, imagínate a los que estaban ahí, o sea, sentir luego, luego directo todo el aire, toda la explosión. Estuvo bien... Bien cruel. La neta, sí estuvo feo esa explosión. Otra noticia que fue. Bueno, una buena que se ha dado en las últimas semanas y ha sido la aprobación de las vacunas. Entonces, ya se aprobó en México por, en este caso por... Cofepris. Por Cofepris. Este, primero fue en Reino Unido, después fue en Estados Unidos. No, esto fue aquí en Estados Unidos. Hablando, no, primero fue en Estados Unidos. Primero la FDA la aprobó en Estados Unidos. Fue el mismo día, pero primero fue... No, y después fue Cofepris. Ajá. Sí, y fue... Y todavía fue eso. No, no, de verdad, no, de verdad, no, de verdad fue así, o sea, primero la aprobó la FDA, y días después fue Cofepris. No, porque Gaptel se dio, en la conferencia, se puso la medallita de que fueron el cuarto país o algo así, que aprobaron la vacuna, antes de Estados Unidos, porque está la... Te voy a buscar la conferencia. Ok, ok, ok. ¿Ahí para qué? Te digo, porque este güey, yo siento que lo hizo por cuestión de, para poner una medallita, de que antes de Estados Unidos... Sí, no, bueno, yo, yo, este, escuché muchas, no hay noticieros, justamente, este, donde hacían una crítica muy fuerte al gobierno, justamente, porque, porque ya se había aprobado en Reino Unido, ya se había aprobado en Estados Unidos, y, y, la situación en México era un poco distinta, porque Cofepris, este, pues, era un poquito más lento, y todavía faltaba que la, que la aprobaran. Bueno, yo tengo entendido que fue después. Bueno. Sí. Echan el volado. Bueno. Este, el, el, aquí el punto es de que, pues, es una muy buena noticia que se haya aprobado, que, eh... El tiempo récord. Y que ya se esté empezando a, a distribuir. Sí, de hecho, también se dio a conocer el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La planeación de vacunación. Ahí, ¿crees que sí es la manera correcta? Pues, yo siento que sí. Sí es la manera correcta, pero, ahí, ahí como que todavía hay muchas lagunas, porque, porque para esta vacuna, se, se aplica un refuerzo, sí. O sea, son dos vacunas, y, y, el gobierno te dice que adquirió, no sé, eh, 100 millones de vacunas, pero, esos 100 millones solamente deberían, en teoría deberían servir para, para 50, para 50 mil, para 50 millones, perdón. Sí, y eso es algo que no, que no se comentó, pues, al momento de la presentación. ¿Sabes? Lo que yo me quedé pensando, es el, ya es que, primero están los, el sector salud, eh, de quién sabe qué rango, luego el otro sector salud, luego siguen los ancianos, por llamarlos de alguna forma, es que no me acuerdo las, el rango de edades, y así va disminuyendo a, a edades, y siento como que ahí deberían de, de haber empezado, por ejemplo, con jóvenes, o no tan jóvenes, porque siento que son, son, o somos los que, estamos más en movimiento. ¿Pero quién es más vulnerable? Ah, no, sí, pero, por ejemplo, un anciano, ya está pensionado, ya está en su casa, bueno, ya vivió. No, 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 no tanto así, sino, ya están, entre comillas, más en su casa, y quiénes son los que están más en la calle, pues, son señores y jóvenes. Pero, pero, pero es, es, es justamente lo que Paul decía, o sea, nosotros como jóvenes no, no, no pertenecemos a esa parte de la población más vulnerable, sí, porque no tenemos tantas enfermedades como los tiene una persona, una persona mayor. Pero, al estar. Entonces, las muertes, las muertes se dan más en esas edades, justamente por eso se, se. Sí, pero, por ejemplo, al estar, este, este rango de edades, joven, adulto, este, siento que, pues, ya también están a, a salvo los, los, los grandes. En teoría, pero no es mejor salvar mejor, o sea, tener inmunidad en los grandes para que ni otro grande se lo pegue, o sea, ninguna persona. Porque si vacunas a todos los jóvenes, el mayor se puede enfermar con cualquier persona que nos trajo nada, que sea también mayor. Y es mejor dar la inmunidad al mayor para que nadie lo contagie. Yo digo. No, y es que también, bueno, yo me imagino que detrás de todo esto debería de haber una, una, una estrategia. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero yo pienso que al Estado le sale más caro la atención de una persona mayor que la de un joven, porque a lo mejor un joven puede tener síntomas leves. Y, y un adulto, ¿no? Entonces, por eso le sale, le sale más caro al, al Estado, este. Sí, aguantamos más nosotros. ¿Sí? ¿En teoría? En teoría. Pues sí. No, sí, fíjate, no lo había pensado así, pero sí puede ser que también esté planeado de esa forma. Primero son de diciembre a febrero, van a ser los de sector salud, de febrero a abril, los de 60 y más, de abril a mayo, de 50 a 60, en abril, perdón, en mayo va a ser de 40 a 50 y de junio hasta el 2022 va a ser todos los de, el resto, menores de 40 años, que se supone son las más fuertes. ¿En qué fecha? Después de junio, de junio hasta marzo de 2022. Ok. Nos puede tocar hasta, pero ya, una vez que vacunas a un cierto porcentaje de la población, disminuyen los contagios, porque ya no hay tanta gente, este, vulnerable, ya es menos. Sí, van a disminuir los contagios ya con la vacuna, esperemos que sea rápido. Bueno, pues en febrero, más o menos. Sí, bueno, hay muchísimas cosas también que engloban este tema y la otra situación es, este, si contamos con la infraestructura para, para la distribución de la vacuna y para mantener la vacuna, porque es una vacuna que tiene que estar en, en ultracongelación, se tiene que mantener a, a menos de 70 grados centígrados y, y también en algunas de las conferencias se, se, llegó a tocar el tema de que México no contaba con, con esa red de, de enfriación. De cadena fría. ¿Cuántas vacunas dijiste que llegaron? No, no, no tengo datos. Tengo entendido yo como ciento, eran ciento treinta, ¿no? Algo así. Ciento treinta, ciento treinta y cinco. Pero van a ser llegado más. Mil. Mil. Ah. Sí. Es que busqué el, el, ¿cómo se llama? La población de México y estamos en ciento treinta. No, no, o sea. Bueno, es del dos mil dieciocho, ciento veintiséis millones. Sí, somos como ciento treinta millones, más o menos. Pero, eh, bueno, esa, esa vacuna es la de Pfizer, ¿no? La de setenta, setenta grados, algo así, lo que tiene que estar en congelación. La de moderna, esa sí es más, más, este, se adapta más al clima, o sea, creo que es como dos grados bajo cero, algo así. Es más fácil de tenerla, pero también no la, la prueban esa vacuna. La de laboratorio moderna. Hay otra china, ¿no? Que supuestamente creo que ya, ya. Sí, también se supone que ya estaban haciendo pruebas de hecho aquí en México. Sí. Con esa. Y está la rusa también. La rusa como que es la menos confiable, ¿no? Ya sé. Como que ese Putin dijo, ah, pónganse la de una vez todos ya. Sea como sea, ya el sitio es vacunar. Digo, de hecho, porque es, entre comillas, la menos confiable, porque siempre, como que Rusia ha estado envuelta como en cosas turbias, ¿no? Sí. Por ejemplo, hace poco. Inspiración y... Ajá, y luego hace poquito son, bueno, escuché que ya quedaron fuera de los Juegos Olímpicos. Por dopaje. Por dopaje, porque estuvieron haciendo... De un mundial también, ¿no? Sí. Que estuvieron haciendo trampa. Y dije, no mames. Y ahora que tienen las vacunas así como que, y si, si, no... Y si, si la tienen realmente, o no. Sí, pues yo siento que México está trabajando con Pfizer, no es con Moderna. Incluso uno de los dos con los que está trabajando. Incluso, ya ven que lo va a fabricar este Slim, ¿no? En México conjunto con Argentina, van a empezar también a fabricarla. Pero no sé cuándo. No sé cuándo y cuál sea. No, eso sí no lo sabía. ¿Quién sabe? Pues bueno, ahí está una noticia buena. La vacuna ya fue autorizada, al menos una. Ya pasó todas las pruebas y ya está ahorita, de hecho, ya comenzaban a vacunar en Estados Unidos, ahí eso sí ya comenzaron. Y aquí apenas la próxima semana, ¿no? No, no, la verdad no sé. Pero ya este mes van a empezar con el sector salud y pues ojalá. Estaba viendo que creo que estaban como reclutando gente para vacunar. Y entre ellos estaban los de Pemex. Imagínate que llegaras a la... Pero ¿cómo que reclutan? O sea, están preparando a las personas que van a estar vacunando a la gente. Bueno, ahí creo que los, como tal, los médicos... O sea, personal de Pemex sí va a estar vacunando. No han de tener trabajo, yo creo. Yo creo. Pero pues también Pemex tiene también hospitales, tiene escuelas, tiene... Sí, pero aquí en León no tenemos, o sea. Sí, sí. ¿Quién sabe? O sea, no creo que nos vacunen aquí, o sea, de Pemex. No sé cómo lo van a hacer. O sea, para que vacunen al sector salud. A toda la población. Ah, chingada. O sea, están buscando gente. Y hay ciertas instituciones. No, imagino que ya hablas de eso. Como convenios con esas empresas. De que, ¿sabes qué? Ocupamos tantas personas para vacunar a toda la población. Y se van a estar echando la mano, pues. Porque como en los hospitales también están saturados. Sí, ya entendí. O sea, como... Sí, las campañas de vacunación que andaban antes. Digo, no me acuerdo, pero sí. De hecho, ahorita están con lo de la influenza. Están haciendo campañas de vacunación así en las calles. Y va a ser algo así, pero más masiva. Ya entendí, ahora sí. Sí, entonces... Ahí si alguien trabaja en Pemex de despachador, pues ahí va a ir. Despachador. Despachador. ¡Carnal! ¿De la roja? De la roja, de la verde. De la rosa. Pero bueno, de la rosa. Entonces ahí está otra noticia, amigos. Que fue tendencia últimamente este 2020. Y no sé qué más tengas por aquí, Javier. Otra noticia que también tuvo mucho impacto fue... Pues fueron las elecciones de Estados Unidos con la derrota de Trump. Donald Trump. Y Kamala Harris también que se escuchó mucho porque es la primer mujer vicepresidenta y la primer mujer afroamericana. Que va a ser... O sea, es el puesto más alto que ha obtenido una mujer en toda la historia de Estados Unidos. Sí. La más alta era... Ahorita está una también... Bueno, no sé. Algo de Senado. Ahorita va a ser la más alta. Kamala Harris. Hasta ahorita. Sí, o sea, es el puesto más alto. Digo, porque a fin de cuentas también es... O sea, es la primera vez. Pero porque tiene relativamente poco que se empezaron a atrever a las mujeres a conquistar otros tipos de... ¿Cómo se llama? De puestos. Ajá, de puestos. No, y que esto... Bueno, que la... Esto de la cultura afroamericana en Estados Unidos... La verdad es que es muy joven. No tiene muchos... Muchos... No tiene muchos años, yo creo... Ni 200 años, me atrevería a decir. Ni es más, tal vez ni 100, donde todavía a los afroamericanos no se les... No tenían permitido ciertas cosas como sociedad. Que incluso todavía hasta la actualidad sufren de racismo. Sí. Entonces todavía ya avanzamos, pero todavía como que hay gente que tiene ideas del siglo pasado. Lo de George Floyd, ¿no? También fue en este año. Fue donde dice también George Floyd, que ahí fue un incidente que tuvo con la policía. Y pues toda la comunidad... Exceso de autoridad, ¿no? Afro. Se unió y pues todo el mundo, ¿no? Todo el mundo hizo marchas y todo. Este... Y fue... Pues se fue algo feo también cuando ver las imágenes. También estuvimos reportando esa vez. Imágenes de las calles de Estados Unidos. Todo aquí en Red o de Indias, amigos. Todos aquí lo hemos estado reportando. Todas las noticias más sobresalientes. ¿Qué más, jefe? Por eso es bueno que estén al pendiente del Face. Porque así como se comparten memes, también de repente se empiezan a compartir. Sí, cuando sale una noticia de tendencia que no sea una noticia así como de muertes de narcos que vemos en los noticieros. Sí las compartimos porque son noticias relevantes, ¿no? Y muchas veces son que nos pueden ayudar a lo que sea. Para que le den like. No nada más pasen sin ver. Y la otra noticia pues no... O sea... También un poco desagradable. Es la desaparición de los fideicomisos en México. Ok. Que en sí... O sea, depende también cómo lo veas porque todavía no hay mucha corrupción detrás de eso. Pero creo que no era la forma, ¿no? Desaparecerlos como que no era la forma correcta. A lo mejor eso era un ajuste. Porque todos esos fideicomisos pues tenían una... Es que yo pienso que cuando no te explican como que el por qué están tomando esta decisión... Se da malinterpretado. Exactamente, sí. Este... Se distorsiona... Se distorsiona bastante... Del mensaje, pues, de la decisión que tomaron, ¿sí? Entonces, pues uno dice... O sea, ¿cómo le vas a... ¿Cómo vas a quitar el Fonden? Que es el fondo de... O sea... Desastres naturales. De desastres naturales. ¿Cómo lo vas a quitar? Pero no te dicen por qué lo van a quitar. O sea, no te dicen qué movimientos tan turbios hubo en el pasado que lo llevó a tomar esa decisión. Porque no... O sea, que quede claro, no fueron... No fueron todos los fideicomisos. O sea, fueron solamente algunos. Y entre los más importantes, más relevantes que... Que... Pues causaron más... Mayor indignación fue este del fondo. Sí, porque después de eso... Después de que hicieron eso, la siguiente semana hubo un huracán en Cancún. Y la siguiente semana hubo otro huracán. Y luego las inundaciones de Tabasco. Sí. Entonces, como que quitaste el apoyo para estos desastres naturales. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto, no? No, y aparte... Bueno, lo que da coraje también a veces es de toda la historia que tenemos de un gobierno corrupto. Entonces, es así como que, pues... Sientes que cualquier cosa que hacen es negativa, ¿verdad? Porque siempre hacen cosas malas. Y es que también el gobierno actual, cuando lo critican, dicen... No, es que la corrupción. O sea, en lugar de que, como dice el jefe, que den detalles de por qué de las cosas. O sea, siempre dicen... Es que la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo le dicen la...? Los de enfrente, ¿cómo le dicen la...? La oposición. La oposición. Siempre saca que la oposición y la corrupción. Y uno espera, pues, explicaciones coherentes de por qué hace las cosas. Y no nada más decir eso. O sea, como que no está tan chido. Pero, pues, bueno... Es falta de información, más que nada. Hacia el pueblo, pues. Ajá, exactamente. Entonces, por eso, eso crea muchas dudas. Y también de búsqueda de uno, ¿verdad? Porque, pues, también, si nada más estamos esperando a que nos llevo a la información, pues, jamás. Sí, pues, uno mismo tiene que sacar muchas conclusiones que mucha gente no ve. O sea, nada más por... Porque soy de tal color, de tal partido, ya defiendo a muerte el partido, ¿no? Y que fuera el fútbol. Como los de León. Ah, ganó a León, amigos. Esa es otra noticia. Otra noticia. Llegó la octava. Fuimos campeones de la E-Liga. Y de la Liga. ¿Para qué le recordaba, verdad? Ah, sí lo iba a mencionar. Sí lo iba a mencionar, pero, pues, ahí está. Ahí está, le ganamos. ¿A quién le ganamos? Al Pumas. Al Pumas. ¿Qué es eso? ¡Guau! Al Pumas en partes locos. Este... Bueno, ahí está la noticia para toda la fiera. También fue muy criticado en eso, con el festejo de los aficionados. De que la gente que estaba en pandemia, así, o sea, no fue aceptable eso. Pero también la gente que criticaba son los que también salen en fiestas cada ocho días. Este, que salen en el centro abarrotados. Este, digo, no, o sea, mucha incoherencia. Hace poco me quedé pensando o estaba analizando. Yo dije, es que todos criticamos la forma de vivir de otra persona. Y, a fin de cuentas, todos la cagamos en algo. O sea, porque, por ejemplo, vamos a decir, que yo criticara a los que fueron a festejar el logro del equipo. Pero, pues, a fin de cuentas, vamos a decir, yo salgo a X cosa, ¿no? Entonces, también, a fin de cuentas, yo estoy haciendo algo mal. Sí. Y va a haber quien me critique, pero esa persona también, este, está saliendo para otra cosa. Y es una cadena. Un círculo, o sea, porque, a fin de cuentas, nadie... Nadie me está cumpliendo al cien, este... ¿Cómo se le llama? El confinamiento. Exacto. Que muchos, cada quien tiene sus causas. Obviamente, no se justifica que vayan a festejar el título porque eso es algo que es innecesario. Eso se puede evitar, pero hay cosas que son de trabajo, que son proyectos, que son cosas que te dan de comer. Eso sí, o sea, no se justifica, pero sí es más aceptable a irse de fiesta a un antro. Fíjate que no es de que sea aceptable o no. Más bien, este, simplemente, o sea, no critiques porque tú también la estás cagando en otra cosa. De otra manera. Entonces, ya, o sea, sí está mal, pero tú también haces cosas malas. Entonces, mejor, hay que callarnos la boca, ¿no? Hablemos del falso moralismo, amigos. Que tenemos en este siglo 2021, la generación de cristal también, vamos a hablar de esto. De las feminazis, del aborto. No, pero ese, ¿eso es a ti o es al... Al yo más. Saludos, Giovanni, que nunca quiere hablar del aborto porque se echa a todos encima. Es el famoso. Entonces, bueno, cosas positivas de este 2020. ¿Qué fue lo mejor para ustedes que creen que hicieron o que les pasó en este 2020? Bueno, yo creo que lo mejor que me pudo haber ocurrido este año, pues es... Fue haber tenido salud, fue, este... Haber conservado mi empleo porque hubo mucha gente que lo perdió y afortunadamente soy de esas personas que... Que no pasó por una situación difícil económicamente, o sea, porque seguí conservando mi trabajo. Este, por ese lado no tuve problemas. Y yo creo que, pues de todo lo que el año, de todo lo que pasó este año, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pues yo creo que, digo, yo comparto contigo, o sea... Pues así otra cosa extra no... Pues no, no le veo así como que, ay, hice esto, hice lo otro, no. Pero sí, o sea, primordialmente, pues yo creo que uno tiene salud. A pesar de lo que se vivió este año, igual el trabajo, o sea, yo neta... Yo antes estaba así como que en la empresa donde trabajo así como que, nah, son bien negreros y bla, bla, bla. Y neta con esta pandemia me cayó la boca, o sea... ¿Valoraste ya? Sí, la valore bien machín, o sea, dije, no manches, o sea, ¿quién aguanta tanto? O sea, porque, pues nos pagaron al cien. Tú ni nos pagas, ¿vieron? O cuando me pagan a mí, ¿vieron? Este, nos pagaron al cien toda la pandemia y todas las cosas que debió cumplir una empresa, ella la siguió cumpliendo a pesar de esta... En la escasez de ingresos, o sea. O sea, hubo compromiso con los empleados nunca. Ajá, y luego, por ejemplo, digo, en tono de burla, pero, pues, yo casi no estuve yendo a trabajar y ahorita, pues, mis vacaciones las voy a tener. Entonces, sí, sí, yo estoy también agradecido con el trabajo, yo creo que es de las cosas chidas. Yo creo que es de las cosas chidas, ¿sí? Yo creo que es de las de arriba. Como la canción. ¿Cómo se dice? Son de las cosas chidas que tuve este año. Sí. Bueno, yo este año así como que fue de chocolate, como que fue un año perdido, donde, pues, muchos planes, muchos proyectos quedaron ahí como que inconclusos, porque, pues, atravesó todo esto, nos tomó por sorpresa. El programa pasado tú no me hiciste, ¿verdad? Porque fue la pregunta que hiciste, ¿no? ¿De qué? Que si la pandemia... Ah, sí. ...te había arruinado algún plan. O había afectado tus planes. ¿Planes? Pues... No, es que como lo estabas diciendo... No, o sea, no, o sea, no, pero, o sea, no, no, o sea, yo creo que de alguna manera, no es que hayas planeado, sino que dejaste de hacer cosas que pudiste haber hecho en el transcurso del año. Si tu intención era viajar y no lo hiciste por la situación, o sea, algo así como que este año yo voy a hacer... No, no lo tuve, pero sí, sí dejas de hacer muchas cosas. Bueno, sí. Sí, yo en lo personal sí platicaba con el jefe ahorita, fuera de cámaras y de aire, este, que... Yo el año pasado viajé fácil unas 30 veces, porque eso me dedico. De septiembre a diciembre, todas las semanas estuve viajando. No hubo semana que descansara. Y yo dije, no, en enero voy a descansar dos mesesitos. Los dos que pudiste haber aprovechado. Sí, que pude haber aprovechado con viajes. Nada más viajé en enero una vez, este, de mis viajes, y ya de ahí para acá, en septiembre viajé otra vez y ya fue todo. O sea, de 30, 40 viajes que tuve el año pasado, ahora nada más dos, nada más dos. Este, sí me perjudicó muchísimo. Tenía muchos planes, yo sí tenía muchos planes, la neta. Este, tenía ahí una beca que me gané para, para Europa, pues este, lo compartí de aseos. Sí, sí, pues cuando vi la, ¿cómo se llama? La convocatoria, te la mandé y me dijiste, no, si ya ando en eso. Ya, ya la, ajá, ahí estaba, le estaba inscrito, no faltaban los detalles. Gané una beca hace un año, este, y me iba a ir como para agosto. Se vino abajo todo, que no pasa nada porque la beca se pospuso nada más. Pero sí se complicó muchísimo, muere varias cosas, pero... Y era un plan que tenía. Era un plan que tenía, además de otros que igual no pasa nada. Pero yo siento que fue algo positivo porque me dio un respiro. Siento que a muchos nos dio un respiro de la vida tan ajetreada, de que llevábamos de compromisos y de deudas. Que al final de cuentas llegas a la conclusión de que todo lo que más importa, lo único que importa es la salud. Que muchas personas tuvimos pérdidas y muchas personas siguen teniendo pérdidas. Y pues aquí estamos, digo, eso es lo más importante. Y siento que gracias a eso, pues nació lo de la radio. Retomamos lo de la radio, que hace tiempo que queríamos hacer otra vez. Incluso cuando entré aquí en este local jefe te dije, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Quiero hacer esto, güey. Quiero poner aquí la cabina, acá me aconsejas y todo eso. También te platicaba, vamos a regresar, güey. Sí, hermano. Hoy yo creo que tardamos como dos semanas o algo así. Sí, porque el dominio, bueno, lo pagamos el 4 de abril, la primera vez. Bueno, lo pagué, porque todavía... Bueno, no me acuerdo cómo estuvo. No, sí, pero... ¿Tarjeta no? Bueno, ya, así era. Saludos a todos los que saben de qué estamos hablando. Pero bueno, eso fue lo positivo, que empezamos con esto, algo que nos gusta y que tuvimos el tiempo de hacerlo. Y que ahí vamos y el próximo año vamos a seguirle con todo. Sí, es que se pueda. Es que también la chamba los deja. Sí. Pero pues ahí están los proyectos, gracias a Dios se pudo hacer esto. Y creo que fue un año positivo a pesar de todo lo negativo. Bueno, ahorita me saltó... En mi caso, no sé, yo por ejemplo tuve más tiempo para estar con mi familia. Ajá. Porque yo no convivía nada con mi familia por cuestión de tiempo. Pues mis horarios no empataban con los de mi familia. Y a cuestión de esto, pues ahora sí ya... Y ahora al contrario, otra vez ya quiero... Ya, ya me borrían, ya váyanse. Si es que muchas veces uno se enfrasca en los compromisos, trabajo, deudas, este... Con los amigos, lo que sea. Y no valoras varias cosas que después te arrepientes. Y ahora con tanto tiempo que hubo, hubo chance de hacer lo que sea. Porque literal, todos estábamos parados. Nada de que el frente está trabajando más que yo. O sea, no, todos estábamos igual. Y pues no te quedaba más que disfrutar el tiempo. Sí. Eso fue lo positivo de esta pandemia. Que todavía sigue. Todavía sigue que esperemos que ya se termine porque... Y que se está complicando. Bueno, aquí en el estado de Guanajuato se está... Estamos a punto de entrar en rojo otra vez nuevamente. Y con eso estaba viendo unos datos. La verdad no vi la fuente. Pero estaban interesantes porque decía que si hay un nuevo confinamiento... Que el 80% de los restaurantes van a cerrar. En 2, 4 y 6 semanas. Que es lo máximo que pueden aguantar. Porque pues ya aguantaron el putazo de un confinamiento. Y ahora otro y ya es imposible aguantarlo. Sí. Es que ya es... O sea, es aguantar mucho. Es demasiado. O sea, está bien que sí, aguantas un cierto tiempo con tu sabor o lo que sea. Pero llega un tiempo, un punto en el que... Yo que me dedico a los viajes. Conozco como fácil unas 20 agencias que conozco cerraron. Y están trabajando en línea. Pero ya no venden y ya no tienen nada de local. No, y luego aparte como están limitados a... No sé, a tantas personas en cuestión de los viajes. Igual en los restaurantes. Y de... No puedes tener el acceso... ¿Cómo se llama? Todo lleno. Ajá, el aforo lleno. Entonces también eso te está limitando a que... Pues no tengas los mismos ingresos que tenías. Ajá. Fuera normal. Y te... Se te viene abajo todo. Que aún así yo siento que depende de uno, ¿no? Depende de uno salir adelante. Pero también, pues... Hay que tomar decisiones fuertes. Entonces, ¿la recomendación? Recomendación. La recomendación es de que valoren la salud, amigos. Su trabajo, como dicen ustedes. La familia, que esté completa. Valoren todo lo que no genera dinero. Porque es lo más importante. Y eso es con lo que nos quedamos. Al final de cuentas es lo que nos impide o nos da las herramientas para seguir viviendo. ¿Tu jefe? Yo creo que... Bueno, fue un año de mucho aprendizaje y que nos dejó mucho... Que nos dejó mucho, muchas cosas muy positivas para mejorar nosotros como ciudadanos. Yo creo que nos volvimos más... A lo mejor, este... Más limpios. Se puede decir. Porque forzosamente tuvimos que implementar el lavado de manos. Un lavado de manos adecuado. El orden también tuvo mucho que ver en lugares públicos. El respeto también hacia los demás. O sea, porque se han visto muchos casos. Donde la gente arremete contra aquellos que no... Que no usan cubrebocas, ¿no? Y están en un espacio público. Entonces, este... Yo creo que también que... Esa parte del respeto también se fortaleció. Y yo rescataría eso. Sí, incluso ya de aquí en adelante. Negocio de comida que no traigo cubrebocas. Se va a ver mal, ¿no? Así como que, oye, vendes comida sin cubrebocas. Yo, por ejemplo, que tenía mi comida. Comida ya como que ya no me siento a gusto si no traigo cubrebocas. Como que ya es algo que se te quedó. Y de aquí en adelante va a cambiar. Y es para bien. O sea, es higiene. Sí. Digo, a fin de cuentas, por eso también se le llama nuevo orden. Es algo nuevo, o sea, y es una nueva forma de ordenar. No. De tener orden sobre nosotros. Sí. Sí, pues sí, ahí está, amigos. A los que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Quién les dejó este 2020? Déjenos aquí lo negativo o positivo que quieran compartirnos. Creo que es un año de mucho aprendizaje. Y es el año más, digamos, que va a quedar en la historia. La historia, al menos en los últimos 100 años, va a estar en los libros de historia de que sobrevivimos a una pandemia, que esperamos que la sobrevivamos. Pero nada, pero sí va a ser... Crees, digo, porque a fin de cuentas la historia es así, o sea, te... Como que te... ¿Cómo se puede decir? Es decir, cuando uno la lee, como que la lee con mucha imaginación, ¿no? Entonces, ¿crees que, por ejemplo, dentro de 100 años que digan, no, pues la generación del 2020 sobrevivió a una pandemia, este, al confinamiento y todo eso? Como que siento como que ellos se van a imaginar que literal estábamos encerrados y así de... Como los primeros videos que había de allá de China, o sea, que... Bueno, yo me acuerdo que los vi y dije, no, esto está crítico. Digo, ya vi viéndolo aquí en México, pues fue así como que, ok, sí, pero no está tan... Pues sí, o sea, como que... Sí, o sea, no es como que te tengas que excluir o que mantener así en un lugar completamente hermético sin salir, porque pues la enfermedad, este... O sea, es algo que puedes prevenir muy fácilmente, o sea, usando cubrebocas, este, lavándote las manos, no tocándote la cara, o sea, tener ese tipo de cuidados, tener ese tipo de cuidados tan simples, tan sencillos que... Sí, 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 es fácil, pero es lo que decía, si creen que cuando lean o sepan algo así de... No, pues la pandemia del 2020, no, no, no... Yo digo que... Que... No mames, pobre gente, mi abuelita estuvo en eso, y sigue literal. Yo siento que sí va a ser así de que esos videos se van a hacer virales, porque la gente va a tener ese morbo de cómo se vivía en toda fecha, ¿no? Entonces van a decir, ahora vamos a ver a Radio Godine, a ver cómo vivían, ¿no? Puede que sea la mejor que nos digan, ah, esos mensos, cómo vivían así, todos asustados, todos encerrados, porque ya va a haber más avances tecnológicos, pero todo esto va a ser como una reliquia. Sí. Yo siento que todo esto se va a hacer valorado. Y aparte... Lleva a valer millones. Y aparte, digo, no sé, pero por ejemplo, vamos a decir, si dentro de 100, 200 años, todavía siguen usando cubrebocas, van a ver así como, antes del 2020, nadie nos sabía, no mames, ¿por qué? Sí. Sí. Y si no lo usan, va a ser así como de, no mames, qué raro que usaran cubrebocas en esa fecha. Ajá, ajá. Fíjate que se me aseguró, este, la película de, ah, no recuerdo donde sale, una donde congelan, no recuerdo si ves hasta el lado, no recuerdo. Ah, ya sé cuál. A fin congelan. No recuerdo del trama, pero sí. Bueno, me acuerdo, no sé si sea esa, o bueno, una escena que escongelan a un güey y que quiere tener relaciones con una morra que le dice, no, es que, ¿cómo? Ajá. Qué asco compartir fluidos, ¿no? Sí. Que ahora todo es como que con una forma artificial de que llegas a ver éxtasis y todo es... Eso sí. Ajá, exactamente. Y la morra dice, qué asco que, o sea, tener el contacto físico, ¿no? A lo mejor va a ser algo similar. Sí. De que no manches, como vivían así sin protección. Ajá. Este, a lo mejor en un futuro ya no va a haber cubrebocas, va a haber algo que lo sustituya, ¿no crees? Y qué incómodo sería, ¿no? Pues quién sabe, porque... Puede, es que sí, vas a inventar algo, yo siento. Pero a fin de cuentas va a ser algo que te tape, entonces... No, pero, o sea, a lo mejor podría ser, o sea, un medicamento que te haga como que inmune a cierto tipo de virus, algo así, y que tú puedas andar así en espacios públicos sin ninguna preocupación. Sí, 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 va a haber algo, vas a ver, vas a inventar algo que... Vas a decir tú, en mis tiempos, hacíamos cubrebocas, que eran tangas. Saludos. Saludos. A quienes usen eso como cubrebocas. Pero sí son cosas que a mí se me hace interesante cómo se va a ver todo esto en 100 años. O sea, digo, cómo va a ser todos estos videos, cómo... 100 años, no, pues ni vamos a estar aquí. No, pues por eso. Te digo, pero se me hace interesante el poder... Ojalá se invente la máquina del tiempo antes de que muera y viaje y me diga ahorita, de ejemplo, imagínate, ahorita que es sabio me encuentre. Ey, güey, así va a ser. Ey, güey, dale 50 balos al pavor, yo no voy a traer para comer. Y eso le va a provocar esto. Entonces, imagínate... Se va a desatar una tercera guerra mundial. Si no le dan los 50... Exactamente, va a ser el causante de eso. Entonces, pues vean, está interesante que pasamos a la historia, pero toda la humanidad como tal, no sé si somos privilegiados de estar en este año. Sí, no. O sea, sí, porque es un hecho histórico, pero no porque lo estamos sufriendo, ¿no? Bueno, pero bueno, a ver qué pasa. Pues bueno, amigos, creo que ya es hora de terminar la sesión, la transmisión del día de hoy. ¿Algo que quieras saber? Del año. Del año. Este, ahorita vamos a hacer nuestra posada navideña. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a... De fluidos. No, qué asco. Aguanta. Bueno, sí, así. Conectada. Este, pues, ahora sí que más que nada queremos agradecerles por habernos acompañado a estos ya que... ¿Abrín? ¿Cuántos son de? Son... ¿Ocho? Nueve meses. Nueve. Nueve meses iniciales que esperamos el próximo año sea el doble de transmisiones. Yo diga, no, no. No se puede. No, de transmisiones. Es ilógico. Es ilógico, exactamente. No, al doble de transmisiones y, pues, que estén con nosotros y que podamos llegar a más gente. Vamos a terminar este año con una canción que estamos preparando de Radio Godínez. Ahí se las vamos a subir. No me lo sabía. Este, tú vas a ser la mujer. No, pero yo pensé que ahorita ibas. Yo dije, chula, en fracancia. No, no, no. Entonces, este, esperen más amigos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y los esperamos el próximo año. Yo creo que regresamos la primera semana de enero. Bueno, por ahí del ocho, si no me equivoco. Ya les realizamos ahí en el Face. Estaremos subiendo igual contenido a la página para que sigan comentando, compartiendo memes, información importante y cosas que vayan pasando. Entonces, mi nombre es Pau Delgado. Es un placer estar nuevamente aquí, el último programa del año, con ustedes, amigos. Gracias. Y a ustedes también, compañeros. Muchas gracias, Josué González, el genio. Gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos. ¿Sí o no? Totales. Muchas gracias por haber estado este año con nosotros. Pues que se la pasen chido y a ver el año que viene cómo nos va. Y mi nombre es Omar, me dicen el CEO y nos escuchamos para la siguiente. Cuídense mucho. Cuídense mucho, amigos. A quienes están en la radio en vivo, vamos a dejarlos con música. Acá en YouTube y en el Facebook nos vamos a retirar. Gracias por vernos a las cientos de personas que están viendo, cientos y miles. ¿Crees que dentro de 100 años el programa tenga millones de vistas? Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, pues. Es que ahorita tener 100 mil o algo así es bien poquito. Pues es metal. Me da pereza ver tan poquita gente. Te saludos amigos, ahí está, los dejamos con música y nos vemos el próximo año. Un abrazo para todos. Como dice el PG, abrazos no malazos. Cuídense. Hasta luego. Bye.